Si me parece el Dark King sería buenísimo Puertor Furioso Un aliado equipado golpea a un enemigo Un aliado equipado golpea a un enemigo Vergación Necesito el fucking Dark King Para ayer Para ayer lo necesito Nice Igual esto no tiene por qué tenerlo Panteón ¿Sabes? ¿Sabes? No, sí Vamos Está bien Porque igual es un buffo para Panteón Que me hace falta Vamos a Porque claro Si Panteón ataca con él Panteón también se buffea Y voy a buffear a Panteón Cada vez que ataque Cuatro Coño Va a ser que lo dejo con Stout No pueda Tengo esto también O sea que en la siguiente puedo matarlo Si no me congela Golpea Mientras el hierro está caliente Vergación Quiero ser Dark King La codicia Vamos a Jarpante Vente 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 Pasaron Ok Ah Kane Kane Sama Nani Temerán Un hombre Es el acero Porfadece el balón No es el acero 4-6 Y esta barca es permanente ¿No? 5 A ver Tiene canto y congelar O sea que Pasar, pasar como tal Aquí el daño Va a estar complicado Pero vamos a intentar Esto no sirve del todo Porque igual lo que se forja Son estas mierdas Entonces Esto no se puede No se puede silenciar Ok Me dejará La pregunta del millón ¿Vale? Ok Ahora Ya va Ya va Ya va Yo quiero a Raz O sea Me curro Y toda la paja Pero quiero a Raz O sea La cantidad de daño Que es esto Vamos a probar Vamos a probar Porque él no tiene Él en teoría No tiene nada Para esto Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Esto vale 8 ¿No? Vale 8, 8, 8, 8, 8, 8 de maná 8 de maná Moriré cuando esté listo Una buena pelea Uff Que cita feo Verga Le salió el mejorcito Que le pude haber salida Y es el de abrumar Este 4 en la siguiente Con cuidado Juntos extraño Juntos extraño Vale Acá tengo El Darkin Pero coño Ponerse la Pantheon Está complicado O sea Atacar con Pantheon Sin evolución Está complicado Vamos a Vamos a hacer Ya va 5-6 Va a tener Cuando ataque 5-6 Pantheon Va a entrar en 4 Rico Alguien vio alguna oveja Por aquí Algo roto Es algo que espera Tranquilante llama No puedes esconderte Las sombras No ceden Ante ningún hombre O Darkin Calla Vengan por aquí Vengan por aquí ¿Qué tal El descartado ¿Qué pasó Mi rey? Ah Una vez por ronda Muy bien O sea Un mismo Equipo Solo una vez por ronda Un mismo El描que en realidad me apante sinceramente yo estoy que te mato ya mismo porque no estás haciendo ni mierda todo lo que siento que mi rey no te voy a mentir el carrito lo está haciendo que hay vale que siga acá y 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 que puede tener acá ningún dios podrá detener su perdición ok y gané por y gané por por asesino gané por asesino con raz no no hubiese pasado tanto daño ganamos por asesino ganamos por asesino todo el daño lo pasó el asesino y es más, el neta lo hizo él como ya conozco ese deck y sabía que no tenía como parar al asesino solo congelándolo literal directamente está rico me gustó esto con current timelines busquemos a pan bueno como ya sabemos como es ok no nunca otra cosa a ver si parece algo un poquito mejor vale vale bueno no vamos a ver pan no hay de otra esta skin está bellísima loca no cambia mucho a ver realmente no cambia nada ah habla Solani claro miren como lucha niños míos vean la la futilidad de su rebeldía que sufrimiento tan necesario y solo él tiene la culpa Solani oh la verga wey ok no sabía ese datazo a ver este vamos a intentar usar al pastor en pantheon si se puede si se permite lo va a matar ¿no? lo va a matar ¿verdad? sí tiralo le falta un poquito más de volumen a la música del tallero está buena me gusta porque es el 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 si lo tiene si lo tiene es el 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 de rebeldía si puedo me meto a ras pero no lo tengo así que por acá seguramente venga venga los carreres de pantheon que raro que ya pasaba bueno no sé como tenía disparo místico supusí que iba a hacer algo pero no carrete de combate atacarás la segunda maná de hechizos ferson no me interesa nada esto ahí estamos 6 4 de un solo coñazo lo logramos ah valiente valiente pantheon y fiel campeón de la paz ahora entiendes tu verdadero propósito así que perdona tu desobediencia lo joven está complicado que este pantheon no muere en el proceso grito de guerra cuánto desecho wow no tiene nada en serio yo había muerto uy rico yo había muerto este pantheon 25s una buena pelea que tal otra ronda que tal otra ronda vengan por mí ah coño me hace falta un un darkin un darkin algo rico ay mi rey pedí algo rico algo sabrosongo ok no es como que haga mucho papito que hay acá pero si puedo hacer que pase más daño pantheon ay que hace yo el arma yo no soy fan sinceramente de la voz de de la voz original de Kane Lalo es actorazo pero se me hacía muy niño la voz de la voz anterior muy muy de niño 5 4 3 6 vale 3 ok mi hermano ese concurre en timelines vale culo con todo respeto no lo ha robado bien no tiene abrumar no 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 tiene abrumar tengo que bloquear porque tiene seguramente puede tener get excited así que me puede meter la la bichula oigan deténganse oigan deténganse wey ah chingada madre de vuelta a la montaña de vuelta a la montaña wey bueno es potente hermano esto ha sido un pantheon hecho de derecho esto ha sido un varón miren este varón ah tirate algo tiré todo quédate con esa mierda ok me lo revive por si no los matan que no hay forma creo en teoría no hay forma esto te quitará el frío en teo guía en teo guía a ver ok ya va ya va ya va ya va ya va ya va pibe ya va pibardinho espérate un segundo pibe espérame un segundo porque se nos muere el kane y no queremos que se bueno si nos muere se muere que más tiene que pasar la mayor cantidad de daño ya va bienvenido mi rey como estás eso lo ofrece a mi príncipe que desea les querían ese chal yo le doy todo menos dinero porque no tengo wow no me esperaba tan magnífica jugada eso perro así te querían así te querían agarrar coño tu madre vale sabíamos que esto podía suceder es parte de nuestro trabajo son cosas que pasan y ya vale kane evoluciona vamos kane pero eso si fue feo fue como lo dijo fue medio feo no se por ejemplo en este match en este match no es que no no ras no hace nada chicos o sea lo puedo usar para esto bueno vamos a usar vamos a usar vamos a usar porque ya vimos el otro porque este más coño esta verga me ayuda más pero bueno vamos a ras ok ok entonces pantheon pantheon hace falta como un darkin verdad este 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 no todo no ahora no si no yo si Bien, bien, porque me hace falta esa mierda, ya se gastó dos, no creo que tenga el tercero justo ahí No, ya, ya, esto sería muy troll de mi parte, si este hijo de puta llega, me lo llega a matar Abuela, 15 no iba al panteón, fue el panteón de mierda Y se cura, Rakan se cura completo y al nex, que asco, loco Depende de la partida, depende de la partida Rafa está bueno para ir quitando tabichitos pequeños Pero el asesino, que va, si no tiene remugual, valió culo Valió culo Gracias ¿Qué tal, Yacito? Bienvenido Yacito Papá, te tenías que rendir hace 5 rondas, pero está bien Te lo paso Te lo paso Te lo paso ¡Gracias! 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 Te lo paso